Un quinto paciente estadounidense contagiado con el virus del ébola en el oeste de África fue ingresado en el Instituto Nacional de Salud de Estados Unidos. El médico estaba trabajando en la unidad de tratamiento del ébola en Sierra Leona. Aún se desconocen más detalles del paciente. Cuatro trabajadores humanitarios americanos desde el oeste de África, con excepción de uno. El actual brote del ébola en el oeste de África ha provocado la muerte de más de 3.000 personas.